Comenzábamos el año con un juego que nos ponía los pelos de punta, pues ambos equipos luchaban por llevarse la primer victoria del año. Comenzaba la jornada regular de la Liga Premier, Deportivo Ciara se enfrentaba a Valle de San Pedro para ver quién era quien se llevaba los puntos a casa. Y hasta un momento insólito se vivió en el terreno de juego. El árbitro daba arranque a la jornada número 15 y ambas escuadras darían todo por relucir. Los primeros en atacar eran los de Valle de San Pedro con este tiro libre que va directo a puerta, pero una desviación entre las defensas hacía que se fuera a tiro de esquina. Ya se iba a cobrar un saque de meta y ¡ay caramba! ¡Ya traían el asador para hacer la carnita asada! ¡Que esa actitud nunca nos falte! Los del Deportivo querían salir jugando, pero son los de San Pedro quienes roban la esférica. Túnel integrado y adelantado para la ofensiva. La defensa evita el ataque y Velázquez se impone ante el rival. Ahora se venía un tiro libre a favor de Valle de San Pedro. El árbitro indica que se juegue y el disparo que pasa por arriba del travesaño. Ahora los de blanco desde atrás quieren salir jugando. Se quita la marca pero intenta hacer una de más. ¡Se la roban! Pablo adelanta para su compañero quien se la acomoda con la cadera. ¡Intenta con la buena pero pasa por un lado del palo! Tiro de esquina a favor de San Pedro. El disparo que va a media altura. Intenta la chilena. El remate que es bloqueado. Ahora quieren intentar por el otro carril. El recente y el control es malo. Retrasan hacia el fondo y el disparo desde afuera del área. ¡El balón se iba volando! Isaac rechazando el balón. Cae a los pies de los de blanco quienes intentan la ofensiva. El disparo que es bloqueado entre ellos mismos. Pero el rebote sigue siendo para ellos. Gómez la firma desde ahí. Anotando el primer tanto del encuentro. Rápidamente nos vamos al segundo tiempo. Y ahora son los que portan la del City quienes dan el zapatazo inicial. Y así mismo ellos son los que siguen manejando la bola. El disparo que va hasta el otro extremo de la cancha. Antonio controlando el juego. Tiene que regresar. Intenta adelantar. Y el disparo flojo es súper fácil para el portero. Pero San Pedro no se quedaba atrás. Intenta mover el juego desde el fondo. El chanclazo de Alexis que se va con más pena que gloria. Ahora venía una situación complicada. Se hacía el cambio de jugador. Pero este le recordó a su mamita al árbitro. Cosa que no le agradó del todo al silbante y lo expulsó. Este no iba a continuar el juego hasta que el jugador saliera del terreno futbolero. Un hombre menos los de Valle de San Pedro querían aumentar su ventaja. La bola adelantada y el disparo chueco que va a ningún lado. Creo que esta ventaja tardará un poco más en llegar. Los rojinegros con el saque de manos. Pero son los de blanco quienes la roban. Ahora ellos controlan el sector ofensivo. Intentan el disparo y nadie va a rematar dejando solo el arco. No podían meter el segundo tanto al marcador. Contar con un elemento menos hace que juegues desde el fondo. Y eso mismo estaba haciendo el deportivo Ciara. El pase adelantado que es interceptado y ahora vuelven a manejar los del Valle. El zapatazo desde ahí que se va volando hasta la China. Este muchacho se sentía en el estadio Azteca. Pero la pasión es más y los de Manchester intentan armar la jugada. Adelantan el balón. Le queda la esférica a Alejandro quien mete el derechazo. Pero sin nada de potencia les regalaba la redonda al guardameta. Ellos mismos siguen controlando el balón. El pase que es bloqueado y ahora pueden aprovechar los de pantaloncillo azul. Alexis con el disparo. Pero ¡ah caray! Alguien me la había movido la portería este muchacho. O no entiendo qué fue lo que pasó. Y los del deportivo siguen manejando la bola. Ahora por el carril derecho. Una falta que no es marcada y se vuelve a parar. El trayazo y corto pero el portero mete la palma del guante. ¡Y sacia de la cariñosa! Los de Blanco manejando la pelota. Y vean nada más cómo la mueve este muchacho. El pase que no llega. La defensa intenta salir jugando. Pero también es errónea la patada. Gómez robaba el balón. Intenta desde ahí. Pero ¡ah no bueno! Le metía mucho ímpetu al disparo. Los de San Pedro siguen tocando. Y arman la jugada bonita. Puro toque y toque. Llega el balón para Alexis. Este la adelanta como puede. El balón para Omar quien intenta con la derecha. Pero iba muy flojo. Y el arquero la tapa. Luego intentaba escupir la defensa y el disparo desde el fondo. Choca nuevamente con Omar. Quien metía la redonda al arco. Pero este estaba adelantado. Y este gol ya no tenía validez. Luego se venía a cobrar este saque de manos. El árbitro tenía que detener el juego. Pensaban que era mal saque. Pero en realidad era porque un jugador estaba en el pasto. El esfuerzo físico de este muchacho ya no daba para más. Y tenían que sacarlo del campo. Ya retomando el juego. Ahora sí. El saque se hacía bien. Y podíamos continuar con el partido. Y Valle quería hacer un último esfuerzo adelantando el balón. La pelota se iba de más. Y el portero salía a retener. Busca a su compañero y lanza la pelota. Pero el árbitro ya no daba más tiempo. Y de esta manera se termina el juego con una victoria para el Valle de San Pedro.